Son muchas las fallas que se han notado en la casa de los famosos desde su estreno, desde las presentadoras, los famosos que supuestamente no son tan famosos y otras cositas que se han visto dentro de este reality, pero hay algo que está molestando mucho a los televidentes que ven la transmisión a través del canal RCN y es la improvisadera, les da por improvisar a las presentadoras porque parece que la producción no las apoya mucho y además de eso siempre se equivocan, dicen que van a ir a la casa, luego van a otra cosa, luego mandan a comercial, ayer de fondo se escuchó como Cristina como que le increpó a Carla Giraldo que porque había mandado a comerciales y ella ya había mandado a comerciales, entonces esto está molestando mucho a la gente que pueden haber errores de sonido, fallas técnicas, pero que hayan este tipo de errores y que hablan demasiado, interrumpen mucho la transmisión y que la gente quiere ver a los famosos dentro de la casa y lo que más ven es a Carla y a Cristina Hurtado hablando y tras eso equivocándose, realmente este aspecto ha molestado muchísimo, a varios fanáticos de la casa de los famosos que realmente están muy desilusionados con esta versión de este reality y esperaban muchísimo más, esperemos que con los días vayan corrigiendo este tipo de cosas porque hay participantes que ya se están ganando su público como Karen Sevillano, la asegura y Omar Morillo, ¿qué opinan ustedes? déjenmelo saber en los comentarios.